. . . ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Daniel Cientrica, Daniel Cientrica, Daniel Cientrica, con la ruta repita la moto, Daniel Cientrica, estamos enfrentando. Objeto de diseño de galería Bazar de Cougar, Ruta Nacional 14, kilómetro 930, Arisdoblo del Valle, Pisa 40 Bridge, 10% de la variedad del Valle, Pasa Vida. A Domingo, Pisa 40 Bridge. Nada, nada, que debe ser, a ver. Vamos a sacar la pieza que viene, ahora disfrutando, el paso de los motos, que perro nos queda, el otro rato, por favor. Bazar. Pablo, que va a destacar de ida y condiciones de la moto, pero no lo mismo, aquí en el momento, en el momento. ¿Quién seguro? A la gente de Cimarita Automotores, gracias por el apoyo durante toda la puesta del Lleguero. Era purísima lo que me estés, soy aflero, pasaron todas las publicidades. Saludando y felicitando, Pablo Saludando a Lidio Calada, Vila Rápido Lidio Quiere sumar puntos para el super especial Recordar a la gente la importancia de protegerse Contra los rayos solares que no son importantes Especial, también, el gran premio por la Nación Es así, Pablo Gran premio por la Nación en el Torre Valdez En el centro de la Nación En el centro de la gente, a cada uno de los participantes Se merece un aplauso al público Todos tienen el apoyo Y uno, cero, dos Ya se vienen los autos, ya se vienen los autos Estamos en la fuente reduciva La primera fiesta del super especial A ver un poco la garganta de Pablo, también Vamos a estar tomando, por un puesto, tomamos el mate Y conciernos mate y clareando esta vez Les quiero mandar un saludo grande Actúa un personal municipal Que ha trabajado intensamente Durante un mes en cada uno de los pares Total, desconectamos negocios Hace más de 24 años Que operamos 6 misiones corrientes Y este río Somos representantes Los motores Eso que estabas esperando Eso que viste todo el fin de semana por FD de Pesura Un hermano que apoya al rally misionero en la sexta fecha de 15 días Tiene en cuenta productos lácteos, fiables, artículos de repostería, bebidas, ventas por mayor y menor están ubicados en hoy día a las eras casi 25 de mayo de nuestra ciudad Policía local y a los sponsors Yerba Mate y clareando Al total Instrucciones Para su Se viene la última moto Que se va a la número 80 También de la Vitoria Vida Y la número 58 De Pablo López Yerba Mate Yerba Mate Cinto ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hola, Paola, de Arama y las motos, corriendo aquí para la zona de los finales, a ver la gente que está ahí en el final, saludando a Paola, la única que está ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay que estar firme! Mi nombre es Trecafones, Vierdejano, ¡Gracias! Esta vez´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Jaime Serpi, esperan los celulares. Seguro Serpi, adelante, adelante, recado. Jaime Oliveira, máquina número 80, para Solver. León de Abel Natal, que no está en la vuelta. Gracias por ver el video.